¡Suscríbete al canal! El mismo Alex hace apenas unos años y ahora la propia Elena Huelva, que es íntima amiga de Sara Carbonero, de rostros muy conocidos como también Manuel Carrasco, ha emitido un comunicado donde se la puede ver completamente destrozada anunciando que tiene perdida la batalla contra el cáncer, que algo no está yendo bien, que le han encontrado más enfermedad en la tráquea y que la situación es insostenible. Desde el hospital ha tenido muchísimas recaídas y ojo al dato porque Elena Huelva se ha convertido en un referente, tanto en el ámbito de la moda como en el estilo de vida, ya que Elena Huelva visibilizó su lucha contra el cáncer durante años y lo sigue haciendo aún ahora que tiene unas noticias demoledoras para el pronóstico de su enfermedad. Lleva años, ya os digo, luchando contra un sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer infantil muy extraño, el mismo que le arrebató la vida en su día a Alex Lecchio. Y de hecho Ana Obregón se encuentra muy pendiente actualmente del estado de salud de Elena Huelva y todo el mundo, todo el mundo, influencer, el mundo de la música. Manuel Carrasco ha dado entrevistas recientemente a la revista El y bueno, incluso Manuel Carrasco le dedicaba la canción Mujer de las Mil Batallas en honor a su enfermedad y a la lucha tan dura que está atravesando durante años. Por otro lado, ojo, porque Elena Huelva ha dado un mensaje que por un lado es negativo porque anuncia que su enfermedad se está complicando y por otro lado se muestra contenta porque ha podido visibilizar esta lucha contra el cáncer y está rodeada de amor durante años. Dice además, bueno, que su vida es muy distinta a la de las demás, está en la cama de un hospital, aunque tenga algunos días buenos en casa, algún que otro evento al que ha acudido. Y bueno, el estado de salud de la influencer mantiene al país en vilo. Tuvo que volver a usar una sonda para alimentarse hace apenas unos meses y ahora el cáncer le estaría afectando a la tráquea, una parte vital del cuerpo que utilizamos para respirar. Y a día de hoy, a sus 20 años, lleva luchando desde su adolescencia con un nuevo ingreso hospitalario que tiene que afrontar ahora y ha decidido decir adiós con una entereza que desde luego es envidiable. Ahora que está en plenas facultades y puede hacerlo desde la cama del hospital en el que se encuentra, las palabras son demoledoras. Dice, hola a todos, ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea, es muy peligroso porque, como sabéis, es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pasa, yo ya he ganado y sé que mi vida no será en vano porque he luchado. He conseguido lo que quiero, que siempre me recordéis y la frase de Mikana, ganan para todo. Desde luego es que es brutal esta despedida, este vídeo. Aquí todo el amor y toda la fuerza para Elena Huelva y su familia.